Hola, bienvenida a Gustavo Matosas, director técnico de América. Nos molestamos con nombre y creo que te lo presenta, por favor. Nos gusta. Gustavo Matosas, buenas noches. Buenas noches. Rubén Herrera, de Demorti 13. ¿Cuál es su lectura de este juego de esta noche? Bueno, creo que fue un juego muy bueno de vuelta. Vieron goles también, pero creo que al final pudimos haberlo ganado y probablemente la final fue. ¿Cómo siente que ha evolucionado en algún mes de pro con el equipo su equipo? ¿Ciente que ya va buscando segredo? Sí, yo creo que hay más lapsos. El equipo tiene una idea más cercana a lo que me gusta. Y hoy terminamos bien el partido. ¿Tiene un poco de amoco? Sí. Muchas gracias. Gustavo, buenas noches. Este estilo también es de mandar a morirse el que más gusta a la afición, ¿no? Y sobre todo más convencido de lo que sucedió la semana pasada. Sí, y a mí también. A mí también es el equipo. Es lo que más me gusta. Salir y puede ganar o puede no ganar, pero... que el equipo se vea que lo va para atrás. Yo, José Luis, gracias sobre la cancha. ¿Es justo el resultado de toda la intensidad del partido? Es difícil hablar de justicia en el fútbol. Lo que me deja tranquilo es la gran actitud de mostrar a los jugadores en la cancha. Y las opciones de los que se generaron. Me faltó como lo que recuerda. El último balonazo del poste le daba prácticamente la victoria del Ludo. Sí, pensé que llegaba antes con la de Oribe, que sacaron de la rata también. Pero bueno, salió así el partido. Gustavo, por acá. Buenas noches. No entran de 3DF.com. Preguntaste si existe algún termón, por llamarlo, alguna forma de que por ahí Madarcas pueda pedir la revisión del video después de la versión de Darwin Quintero en esa jugada con Marco Palacios. Y también la cuestión de la entidad de Alvarado, que hoy voy a hacer con la entidad como entidad, va a ser una constante gestión en que cuando se puede hacer un jugador, quizás te acorres a ganar la futura idea. La primera pregunta, ¿cuál fue la de...? Que si hay temor, por decirlo, de alguna forma de que Madarcas pida en la edición del video y por ahí puedan castigar a Darwin Quintero. No, temor no. Yo creo que la federación tiene que hacer su trabajo y la comisión de árbitro también. Tanto con Darwin como con la entrada que le hicieron a Marco Larrollo desde atrás. Así que eso no es algo que me completa a mí, ¿no? Y la otra pregunta. ¿Y si, ante la subvencia de Pablo Aguilar, los jugadores salen suspendidos, que no hay que ganarse, pero no hay que poder empezar a hacer? No solo suspendidos, yo creo que la coherencia tiene que estar en el jugador que le rinde al equipo, como fue el caso de Ventura. Repitió. Pablo Aguilar entró muy bien también, así que... Es una cuestión de oportunidades, ¿no? Y cuando el equipo te necesita, rindas al 100%. Profesor, vamos a preguntarles al periodo provincia. Más allá del funcionamiento y de las ganas que mostró el equipo de esta noche, en el aspecto táctico, ¿qué les trata usted? El aspecto táctico, el convencimiento de ir al frente en todo momento. En dos momentos que íbamos en la que todo el partido, y luego que lo empatamos en el 2-2, el equipo siguió buscando el corrido. ¿Qué se tendrá que hacer a los largos de la semana para declarar la próxima jornada? Seguí trabajando, seguí trabajando, pasando la idea. Hoy hubo lapsos que me gustaron más del partido. Hay que trabajar en... Lo que les mencioné hace un par de semanas, ¿no? Más volumen de juego, y ojalá que se queden las mismas opciones. Profesor, me gustaría hacer otra imagen media. Preguntarles solamente si ya tiene la respuesta de la presión de Marco la COVID-19. No, hablé con el médico hace unos minutos, y yo iba a hacer una placa para descartar una fractura o algún inconveniente del estudio. Profesor, ¿qué se apuntó con el grupo Marco? En ese proceso nuevo que está en el medio de su equipo, ¿considera que hoy se evoluciona o se estanca en América? Yo creo que ha sido una evolución constante. Y hoy el equipo en muchos aspectos terminó muy bien, tanto en la distribución ofensiva, como en las llegadas en el volumen y en la parte física también, mucho más intensiva. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Humberto Garrido, de Morelia, de Llanos del Fútbol. ¿Espera un equipo Morelia como salga en el primer equipo? Sí. Sí, sí, porque tiene buenos jugadores. Tiene su técnico de experiencia. Sobre todo porque Morelia tiene buenos jugadores, ¿no? No hay que subestimar a un canal esperado por su partido duro y más de Morelia como lo gana. Eso, muchas gracias. Gracias.